Huevo, el jefe, Cholo, ¿qué es lo que? Mónteme. Deme la lupa, sicario, ¿qué es lo que? Naki, tirándole, pase una vuelta a 360, ¿qué es lo que? Vamos allá y mente a nada. El Cholo distribuye pa' la esquina bien temprano Mucho cash, money, money, mucho cash, money, money Empleado, vendiendo, clientes comprando Y algunos cristianos llevan con el evangelio El Cholo distribuye pa' la esquina bien temprano Mucho cash, money, money, mucho cash, money, money Empleado, vendiendo, clientes comprando Y algunos cristianos llevan con el evangelio Mi nombre es El Cholo y vivo de la venta si el enrolo Quemo minares con el humo de un alboro Si me da paz digaigo en tu casa solo con el coro Y aunque no he pintado me atrevo a tu familia Dale rolo en malocoro Mi pana me crie y a diario vivo Y aunque me adopa el de tiro, mi resguardo sigue chivo A mí no me hables Jesucristo, en mis cinturas doy activo Con 18 adentro el peine y pa'l polmo son esparcivo Porque soy el dueño y el mejor traficante en la calle Y si alguien me traiciona lo mato antes de dar detalle Los policías son y le doy su cuarto pa' que callen Y si algo sale mal bajo rango pa' que no fallen Así que nueve, conmigo en la calle, no te equivoques Que yo soy la vara del barrio, el dueño del sofoque Joseando todo lo mío anyway en el bloque Y en la zona escrito, rey, aquí no hay nadie quien me tope Cuidado y no te equivoques Que la vida es solo una y yo no cojo los rebotes Yo no cojo los rebotes El Cholo distribuye pa' la esquina bien temprano Mucho cash, money, money, mucho cash, money, money Y empleado vendiendo, clientes comprando Y algunos cristianos llevan to' la neva elio El Cholo distribuye pa' la esquina bien temprano Mucho cash, money, money, mucho cash, money Y empleado vendiendo, clientes comprando Y algunos cristianos llevan to' la neva elio Como yo, aquí no hay nadie Y nadie me frontea porque yo he corrido la calle Con mujeres pitolas, guardes, mates y dinero Y pa' traicionarme a mí tienen que matarme primero Porque siempre estoy activo con un vaqueo Y engancha mi cló Y collar y cruz sin fijo porque yo no creo en Dios El Dios aquí soy yo Porque controlo la calle, callejones con dos Y mi tiempo ya no pasa porque no miro el reloj, yo tengo dos Entrevienes y mi alcancía Y todo aquel que le dipiso que perdone mala mía Pero es que por mi ambición tuve que hacer pa' el diavería ¿Qué es lo que, comando? Dímelo Baje pa' acá, que ya tengo el tipo ubicado Traiga todos los Power Rangers ¿Tú estás seguro que el Cholo? Sí, sí, baje pa' acá, que el tipo está roncando aquí en la esquina Oh, oh, pero esa bulla y esa alarme policía Deja ver qué pasa afuera en el punto, qué porquería Me tiran pa'lante con la DNCD y la policía Yo prefiero que me maten hasta preso en melancolía ¿Quién diría? Yo el jefe traicionado por la gente mía Pero ahora verán quién es el Cholo a nivel de gatillería Y quién controla el negocio y quita gente a sangre fría Saludos, aquí las noticias Les informamos que un alto narcotraficante llamado Ramón Alberto Pérez Arias El Cholo acaba de perder la vida en un intercambio de disparos Con miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas El hecho fue ocurrido el pasado sábado a las 8 de la noche en el sector de Cristo Rey Da pena, porque son muchos los jóvenes Que al igual que el Cholo, pierden su vida Y no que tan solo su vida, sino también su alma Por no reconocer y por no aceptar a Jesucristo ¿Quién es el camino? La verdad y la vida Búscale D-D-D-Derry Flow Ariel Frias El Creyente Representando Can Rekord Studio Descargando líricas Yeah C-C-C-C-T-P-C D-D-Derry Flow D-Derry Flow D-Derry Flow D-Derry Flow D-Derry Flow D-R subject D-derry Flow D.承 D-d 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 with